Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur Piso en la región más vegetal del viento y de la luz Siento al caminar toda la piel de América en mi pie Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal Sol de alto Perú Rostro Bolivia extraño y soledad Un verde Brasil besa mi Chile cofre y mineral Subo desde el sur hacia la entraña América y total Pura raíz de un grito destinado a crecer y estallar Todas las voces, todas, todas las manos, todas Toda la sangre puede ser canción en el viento Canta conmigo, canta, latinoamericano, latinoamericano Libera tu esperanza con un grito en la voz Canta con un grito en la voz Canta con un grito en la voz Canta con un grito en la voz En la voz Sí, señora Gracias.